Música 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 Hay tres cositas cabales de la compra y sentimientos Música Que yo en los puñales el corazón de los dientos la peja Música 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 Y el corazón frío y yo Dolores en el corazón, dolores en el corazón. Y el que diga que no siente dolor en el corazón, y el que tu nación no tienes para poder seguirlo. Y el que diga que no siente dolor en el corazón, y el que tu nación no tienes para poder seguirlo. Y el que diga que no tienes para poder seguirlo. Y le diría al presidente, 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!